Más de 500 bóvedas del Panteón Lomas de Barrillas, ubicado al poniente de la ciudad, se encuentran sin tapas debido al abandono y poca preocupación de los familiares, informó el administrador de este camposanto, Luis Enrique Barrientos Azamar. En el que están sin tapas son 517 hasta este momento, y en total en el Panteón hay 9.018 lotes. Este Panteón ya está totalmente lotificado, ya se terminó de lotificar y si usted puede ver, todas las bóvedas del Panteón están marcadas ya. Descartó que estos defectos en las infraestructuras se deben a un mal trabajo de los panteoneros, asegurando que los materiales son de calidad, sin embargo es la misma población la que daña la loza al no respetar los lugares. Hemos tenido detalles porque el domingo igual pasó un suceso de que una persona junto con dos más se subieron a una bóveda y son de bastante peso, pues las bóvedas se fracturan y se rompen al final de cuentas. Muchas personas vienen y expresan su sentir, pero pues también les invitamos a que vengan y nos apoyen repellando sus bóvedas, cuidándolas, y que cuando vengan a un cepelio, pues respeten los lotes, las bóvedas y que no se suban. Además indicó que el camposanto cuenta con la lotificación de las 9.018 bóvedas para que la población acuda a visitar a sus difuntos y no tenga problemas para encontrarlas. Estamos ahorita iniciando una jornada de limpieza, ya se terminó de fumigar con el líquido de faena todo el panteón, pero también estamos iniciando la zona de chapeo y vamos a atender el desmorrer de los árboles. Hay mucha ciudadanía que se queja por los árboles, pero pues ella misma es la que trae los árboles luego a plantar y afecta sus bóvedas. Con imágenes de Felipe Guzmán, Amairán y Abad, Imagen del Golfo. ¡Gracias!